qué rollo amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estaremos hablando sobre Edwin Kass y su esposa Daisy Anaí así es amigos el día de hoy Edwin Kass el día en la mañana estuvo compartiendo unas historias en su cuenta de instagram donde estuvo diciendo que iba a rifar su tejana el cual dice grupo firme y también está marcado su nombre de Edwin Kass y pues el día de hoy bastantes personitas ahí en tiktok estuvieron compartiendo estas historias donde Edwin Kass pues estaba ahí rifando y dijo que iba a rifar la tejana entre otras cosas pero lo que llama bastante la atención es que Daisy Anaí su esposa le grita amigos cuando está grabando las historias y le dice vente a desayunar se escucha muy claro muchos están diciendo que Edwin Kass y Daisy Anaí están juntos que regresaron pero como dijo Edwin Kass hace unos días atrás que su vida privada es su vida privada y que ya no le iba a estar en las redes sociales aquí les voy a mostrar y ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes acabo de terminar una llamada familia lo que pasa que tengo demasiados mensajes que mucha gente se quedó fuera en estos eventos del paso texas los dos eventos están totalmente vendidos y estaba hablando para checar si podemos abrir unos asientos extras no me aseguraron nada que mañana me dicen entonces mañana que llegue a la arena yo les aviso les pongo un link pero serían 200 boletos que se abrirían nada más entonces para que estén atentos muchísimas gracias por estos dos llenos totales gracias ¿qué les puedo decir? gracias familia para mí es una bendición créanme me siento muy chingón porque yo sé que los jeres hablan y dicen no 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 que ya el grupo firma bajó no es cierto güey tengo toda la gira vendida no 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 se dejen guiar por la gente estúpida que realmente no ni consume mi música ni va a ir un concierto mío pero los que son mis verdaderos fans que compran un boleto porque la mayoría de mis seguidores es gente como en los a los más son como de 20 de 20 queúboles a 30 queúboles que es la gente que consume que sale que compra una cheve y que paga un boleto entonces monterrey lo tengo casi lleno me faltan no sé dos mil tres mil boletos pero de 35 mil o sea no mames estás todo lleno güey monterrey qué te puedo decir medellín es una locura el salvador y no creo hoy me llegaron mis tejanas nuevas vamos a estrenar el día de hoy pero tengo esta tejana que tiene mucho sentimiento para mí mi tejana ahí está dice mi nombre es mi caso grupo firme tejana laredo yo se las voy a rifar en estos días a ver que hacemos una dinámica o algo y se las voy a regalar se las voy a mandar firmada voy los amo arriba y bueno amigos como pudimos escuchar en el video último que les mostré ahí se escucha ahí que le grita deisiana hizo ex esposa o ex esposa la verdad no sé amigos le grita edwin edwin y aparte le dice que ya está la comida hecha algo así amigos pero se escucha realmente que es deisiana y no sé qué piensen ustedes ustedes creen que hayan regresado deisiana ahí y edwin cas o simplemente pues está ahí porque también están sus hijos y conviven bastante tiempo juntos la verdad no sé pero comentanos aquí abajito en la cajita de los comentarios ya que edwin cas no va a ser su vida personal así pública y él mismo lo dijo solamente será su vida privada comentanos aquí abajito también de nuestro contenido si te gustó el video no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo video nos vemos hasta la próxima x x x x x x x